El 24 de febrero de 1953, Rafael Freire habló con su capataz para pedirle la tarde de ese día libre, alegando que tenía problemas familiares. Pero la verdad se sabría después. Ese día iba a cumplir un compromiso con la patria. Freire había nacido el 25 de febrero de 1931 en el central Santa Lucía de Jibara, antigua provincia de Oriente. Negro y muy pobre, solamente pudo estudiar hasta el cuarto grado de la enseñanza primaria. Era un pequeño cuando quedó huérfano de madre, por lo que tuvo que ser criado por dos días. Posteriormente, con una de ellas, se fue a vivir a Marianao, próximo a la casa de Mercedes Valdés, madre del revolucionario Hugo Camejo. Golpeado por el desempleo, hacía cualquier trabajo que se presentara. Eventualmente, trabajaba como peón de albañil y ayudaba en un kiosco que tenía Mercedes. Meses después del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, se incorporó a la célula de Coco Solo del movimiento revolucionario que organizaba Fidel Castro. De la casa de Camejo, en San Celestino 152, el 24 de julio partió con 13 de los hombres de su célula. Freire había sido destinado al contingente que tenía como misión la toma del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo. Fracasada la acción, al amanecer del 26 de julio de 1953, no logró huir de la ciudad y fue capturado y asesinado. Su cadáver apareció el 27 de julio en las afueras de Bayamo. ¡Suscríbete al canal!